Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente en posición de loto o en una silla con la espalda recta. Cierra suavemente los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Deja que tus pensamientos fluyan sin apegarte a ninguno de ellos. Permite que pasen como hojas que flotan en un arroyo. A medida que te sumerges en la meditación, permite que tu mente se calme y encuentre serenidad en el momento presente. Siente como tu cuerpo se relaja con cada exhalación, liberando cualquier tensión o estrés que puedas estar sosteniendo. En la filosofía del Zen, aprendemos a vivir plenamente en el presente sin preocuparnos por el pasado o el futuro. Observa cómo tus pensamientos pueden llevar tu mente hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en la fantasía. Tráelo suavemente de regreso a la hora. Cultiva una mente abierta y curiosa, como la de un principiante dispuesto a ver las cosas tal como son, sin juicios ni preconcepciones. Acepta cada momento tal como es, sin resistencia ni deseos de que fuera diferente. Aprende a abrazar la realidad tal como se presenta. Observa tus emociones y sentimientos como olas en el océano de tu conciencia. Permíteles surgir y desvanecerse sin aferrarte a ellos. En el Zen, la quietud mental se encuentra en la simplicidad del momento presente. Despréndete de la necesidad de buscar respuestas o soluciones. Practica la gratitud por cada experiencia que te ofrece la vida, incluso las desafiantes, ya que todas ellas son oportunidades de crecimiento. Lleva tu atención a tus sensaciones físicas. Siente la conexión con tu cuerpo y con el mundo que te rodea. Abraza el silencio interior y exterior. Encuentra paz en el espacio entre tus pensamientos y en el ambiente que te rodea. Observa cómo tus pensamientos pueden crear narrativas y dramas en tu mente. No te identifiques con ellos, simplemente obsérvalo sin juicio. Practica la respiración consciente para traer calma y claridad a tu mente. Siente cómo el ritmo de tu respiración refleja la calma del momento presente. En el Zen, apreciamos cada acción como una expresión única de la vida. Encuentra significado en las tareas cotidianas y hazlas con plena atención. Cultiva la aceptación incondicional de ti mismo con todas tus virtudes y defectos. Reconoce tu valor intrínseco más allá de los logros externos. A medida que te adentras en el silencio interior, conecta con la sensación de unidad con todo lo que te rodea. Reconoce que no estás separado del mundo. Permítete soltar cualquier preocupación sobre el pasado, presente o futuro. En este momento presente, todo lo que necesitas está aquí. Practica la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Reconoce que todos estamos en un camino de aprendizaje y crecimiento. Observa cómo la mente puede divagar y distraerse fácilmente. Con amabilidad, trae tu enfoque de vuelta a la meditación una y otra vez. En el Zen, no buscamos respuestas definitivas, sino que valoramos el proceso de explorar las preguntas y vivir con ellas. Termina la meditación con una profunda sensación de paz y conexión con el momento presente. Agradece este tiempo dedicado a tu bienestar. Lleva contigo la sabiduría del Zen a lo largo de tu día. Recordando que cada momento es una oportunidad para vivir plenamente y con conciencia.